Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder apoyar la formación de esta alianza y quiero empezar pidiéndoles al público que contesten a una pregunta y la pregunta es ¿qué palabra le viene a la mente cuando hablamos de trabajo colaborativo o en alianza? Pues veo aquí que la empatía es quizá la palabra más importante que ha surgido. Sinergías, comunicación y eso sí, en las alianzas hay que comunicar, negociar, mediar muy bien, solidaridad, comunidad, cooperación, eficacia, inteligencia, transformación, sumando esfuerzos, esfuerzos, futuro. Veo aquí muchas palabras positivas y eso me llama mucho la atención porque los que hemos trabajado en las alianzas sabemos también que ese trabajo puede ser muy difícil, que es un reto también y hay riesgos a la hora de trabajar en alianzas. He visto la palabra reto en algún lado, sí, no es la más pequeña que está bien porque creo que es muy importante. No sé si hay más que son más para mí realistas. Tiempo que sí entra y es un reto conseguir el tiempo para trabajar en alianzas. Complejidad quizá es también un reto. Lento, eso sí es cierto. A la hora de trabajar en alianzas puede ser muy lento el proceso del trabajo. La idea es empezar con una visión de lo que yo creo que es la realidad del trabajo en alianza, que es un balance entre beneficios y riesgos o retos. Entonces, como beneficios genéricos o cosas positivas que podemos sacar del trabajo en alianza, son cosas como el acceso a recursos, información, conocimientos de todos los socios involucrados. Podemos conseguir productos y servicios más efectivos. También la posibilidad de aprender y desarrollar capacidades. Muy importante que Carlos ha hablado de eso en la presentación al inicio. Innovación y la creatividad que podemos generar trabajando en alianzas. Y por último, pues aquí obviamente hay más ventajas, pero la reputación y mejor credibilidad que podemos obtener trabajando con socios con buena reputación, que trabajan bien en sus sectores, que también son beneficios de este tipo de trabajo. Pero como he dicho, cuando estamos mirando las palabras, también hay riesgos y retos. Y creo que es muy importante a la hora de empezar a trabajar en alianza, entender cuáles son estos riesgos y retos. Otra vez, aquí son genéricos y dependerá obviamente del contexto de cada alianza, los riesgos y retos que salen. Pero uno que es muy importante es la falta de tiempo, la dificultad de conseguir recursos de tiempo, por supuesto, pero también energía y recursos humanos que necesitamos a la hora de trabajar en alianza. Las alianzas requieren una inversión de recursos importantes y a veces con la ilusión de entrar en una alianza, olvidemos que es importante asegurar que tenemos una base, un fundamento importante de esos recursos, sobre todo el tiempo. También trabajando de manera horizontal, que en las alianzas tenemos que compartir la toma de decisiones y compartir recursos, etc. Entonces podemos perder autonomía en nuestras organizaciones. Es muy difícil a veces, si estamos acostumbrados a trabajar solos, empezar a trabajar juntos y tener que compartir decisiones con otros. Entonces también puede ser un reto o un riesgo. Siempre hay conflicto. Siempre hay conflicto de intereses. Otra vez, trabajando con organizaciones que vienen de diferentes sectores, de ámbitos diferentes, con culturas diferentes, con misiones diferentes. Compartir ideas y trabajar juntos puede ser difícil y habrá sin duda conflictos de intereses entre los distintos socios que tenemos que abordar. También cuando empezamos a desarrollar. También cuando empezamos a desarrollar las actividades habrá retos en la implementación. Y por último, sí podemos ganar en prestigio y credibilidad, pero también nuestra reputación podría ser afectada en la colaboración con otros. Por ejemplo, si un socio no cumple o si hay un problema con un grupo de socios o la reputación de otros socios, puede tener un impacto en todo lo que es la alianza. Entonces hay que tener cuidado a la hora de asumir a una alianza cuando no tenemos la garantía de que las reputaciones de los socios van a estar bien o van a funcionar bien. Entonces, para empezar la sesión de hoy sobre el trabajo en la alianza, quería enfatizar la importancia de ir paso a paso, sobre todo al principio. Las alianzas tienen varias fases. Empezamos, por ejemplo, con esa fase de preparación. Luego, un proceso de iniciación, como empezamos a trabajar juntos. Luego, el desarrollo de actividades, profundizando en ese trabajo, manteniendo los contactos y los procesos de trabajo y las actividades, monitoreando, siguiendo y concluyendo actividades. Entonces, hay que empezar primero con una seguridad de la fase de preparación está bien. Esta fase donde estamos ahora, sobre todo en esa alianza que es incipiente, es crucial. Hace falta mucha paciencia y mucha flexibilidad, sobre todo en esos primeros momentos. También quiero destacar que el desarrollo de una alianza es la responsabilidad de todos los miembros de la alianza. Es un proceso, además de que puede ser un mecanismo o estructura, es un proceso de co-creación, donde todos tienen que participar y trabajar juntos. Estamos en tiempos extraordinarios. Y en esos tiempos, a veces, no hay más remedio que trabajar en alianza. Hemos visto en las últimas semanas artículos, papeles, hasta libros sobre la importancia de colaborar cuando tenemos situaciones insólitas, como lo que está pasando ahora con el COVID-19. Entonces, esas situaciones, y sí hemos hablado de eso en relación al desarrollo sostenible y la crisis del medio ambiente, requieren la aplicación de soluciones innovadoras y creativas y originales, en donde queremos una colaboración con diversos actores. La diversidad es crucial. Entonces, además de los socios tradicionales, que pueden ser empresas, ONG o administraciones públicas, también queremos socios no tradicionales. Por ejemplo, universidades, centros de investigación, medios de comunicación, pymes, empresas sociales, organizaciones de la comunidad que están trabajando en diferentes temáticas. Y, por supuesto, los propios ciudadanos también. Y eso va a permitir la aparición de nuevas alternativas, que en ese momento son cruciales. Y es urgente que trabajemos así. Quiero ofrecer unos consejos o pautas a seguir, que son muy prácticas, para ayudarles a pensar en si deberíamos entrar como organizaciones en esta alianza. Y en la fase de preparación necesitamos reflexionar sobre la claridad de los objetivos, revisión del contexto, reflexión interna sobre nuestros intentos para participar y, por último, estudiar qué recursos podemos aportar a la alianza. Primero, claridad sobre los objetivos. Tenemos que entender bien el porqué de la alianza. Como ha explicado Leire y Carlos sobre esta alianza, la meta en común, es muy importante preguntar, leer, revisar la información que les han dado para asegurarnos que encaja bien con la misión o la filosofía, las ideas de nuestra organización. Además de la meta en común, tenemos que pensar en los objetivos a medio y corto plazo y en qué actividades podemos contribuir. Y hemos tenido un ejemplo de esto. Ahora, la revisión del contexto. Tenemos que mirar si el entorno es favorable. Yo creo que hay tres capas de este trabajo. El contexto externo, lo de la organización y lo que pasa a nivel individual. Y todos tienen que ver con lo que es una alianza. En relación al contexto externo, tenemos que preguntar si es el momento futuro. Yo creo que en este momento sí. Si hay un marco positivo para la colaboración con el marco de los ODS, sí es cierto que tenemos un marco internacional, nacional, regional y local que nos ayuda a promover el trabajo en alianza. ¿Existe sensibilización sobre las alianzas y su potencial? Yo creo que eso está creciendo. ¿Y hay buenas relaciones o un historial de buenas relaciones de antecedentes de este tipo de trabajo? Yo creo que sí también. Y si existen facilitadores que puedan reunir a diversos actores. Y en eso hemos visto que, por ejemplo, los socios que están aquí, que han presentado esta iniciativa, funcionan muy bien como intermediarios en esto. En la organización, y es un trabajo que es muy importante y donde queremos centrarnos hoy, ustedes van a tener que pensar si pueden dedicar a la alianza en tiempo suficiente. Si habrá o hay apoyo institucional para formar parte. Si el personal mando motiva en relación a las alianzas y este impulso. Si existen experiencias previas que pueden servir de ayuda a la hora de trabajar en alianza. Lecciones pueden ser negativas también, pero nos ayudan a trabajar mejor en alianza. Si resulta gratificante este tipo de innovación, sobre todo, en relación a la colaboración. Y si nuestra organización es rápida o lenta en la toma de decisiones. Da igual si es una u otra. Lo importante es compartir dónde estamos nosotros para ayudar a fomentar la alianza, a entender cómo podemos funcionar en alianza. Y por último, quiénes serán los demás posibles socios. Eso es importante. Queremos saber, sobre todo si vamos a pensar en nuestra credibilidad y reputación y posibilidades innovadoras. ¿Quiénes son los otros posibles socios? Y si falta alguien a la hora de empezar a trabajar en alianza. Quiero también destacar la importancia del nivel individual. Que las organizaciones están en una alianza representadas por personas o individuos, representantes de organizaciones. Entonces, ellos también tienen que pensar si pueden dedicar a este trabajo el tiempo otra vez que requieren. Si van a contar con suficiente apoyo por parte de sus superiores, equipos o departamentos. Si van a ganar algo, si van a ofrecerles un valor añadido, trabajar en alianza. Que puede ser en términos de aprendizaje o de mejorar sus capacidades. Pensando en todo eso, y les voy a dar unas preguntas para ayudarles a reflexionar sobre estas ideas. Tenemos como siguiente paso, estudiar dentro de las organizaciones, qué recursos podríamos aportar a una alianza. Cuando hablamos de recursos, solemos pensar en recursos económicos. Y como todos sabemos, también hay muchos otros recursos que podemos aportar a la hora de colaborar. Sobre todo conocimientos de diferentes tipos especializados, de temáticas, de geografía, conocimientos locales, internacionales, etc. Y también podrían surgir conocimientos que están desconocidos para todos. Entonces, hay la posibilidad de entrar con algo nuevo, conocimientos nuevos. También podemos ofrecer espacios. Yo suelo hablar de espacios como dependencias, pero como estamos trabajando ahora de una manera virtual, vamos a hablar de espacios virtuales, sitios web, herramientas técnicas, materiales, productos, por ejemplo, equipos técnicos, redes dedicadas a un sector o especializadas en algunas temáticas. Información muy importante para esta alianza, la divulgación, incidencia, los métodos que podríamos utilizar, técnicos y no técnicos. Personas, por supuesto, son recursos muy importantes con su experiencia. Pueden ser champions o defensores del alianza o el trabajo en alianza. Pueden ser empleados, voluntariados. Y, por último, contactos, como esferas de influencia, contactos que pueden ayudarnos a fomentar una alianza, incluyendo, por ejemplo, cadenas de suministro de nuestras organizaciones. Pensando en todo eso, podemos ir avanzando y decidir si podemos primero o debemos entrar como socio en una alianza y cuáles son los recursos que podemos aportar a dicha alianza. Entonces, voy a concluir pidiendo que hagan pequeños deberes, respondiendo a unas preguntas para una reflexión interna. Entonces, dentro de vuestras organizaciones, la idea es que piensen en qué valor añade a nuestra organización participar en esta alianza, utilizando las preguntas que hemos repasado ahora. Y, si hay interés, puede ser que no, que deciden que no vale la pena entrar. Pero si quieren formar parte de la alianza, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué capacidades y recursos van a poder aportar a la alianza como organización? Pero hay que hacer un balance entre cuál va a ser el valor añadido de trabajar en alianza. Los beneficios en común, por supuesto, pero para nuestra organización los beneficios y también los riesgos y dificultades. Y eso es donde va la idea de una reflexión interna. Luego, si hay interés, entonces vamos nosotros a hacer un mapeo de los posibles socios y posibles papeles, que van muy a menudo relacionados con las contribuciones o las aportaciones que ofrecen cada posible socio. Pero eso es el proceso de iniciación de la alianza después de la preparación y la reflexión interna. ¡Gracias!